No se puede perder próximamente Tierras de Fuego. ¿Qué pasará en estos capítulos? ¡No vales nada! ¡Vienes ahora que la niña es una mujer! ¿Para qué regresaste? ¡Para jodernos la vida otra vez! Y tú vas a ser tan... Yo no quiero verla más. ¡No quiero verla más! Gracias, Julio. Es bueno saber que tengo un amigo en este lugar. Lunes, miércoles y viernes por Cubavisión. El canal de la familia cubana, Tierras de Fuego.